Cruz Azul vivirá un invierno complejo. El conjunto cementero fracasó en la Grita México, apertura 2021 y se encuentra en los momentos previos de una desbandada por su dedicada situación financiera. Varios elementos del equipo que logró el campeonato de la Liga MX después de 23 años no seguirán en la plantilla para el 2022. Por más sorprendente que suene, Jonathan del Cabecita Rodríguez podría ser uno de los elementos que abandonen la máquina celeste. Es cierto que el goleador uruguayo no tuvo su mejor campaña este semestre, pero es garantía de peligro y uno de los futbolistas más queridos por la afición celeste. De acuerdo con los reportes recientes, la directiva de Cruz Azul estaría considerando la posible venta de Jonathan Rodríguez, ya sea al extranjero o a la misma Liga MX. En el fútbol nacional ya apareció un equipo interesado en sumar al uruguayo a sus filas. Los Diablos Rojos del Toluca serían una opción para el delantero de 28 años de edad. Según información del periodista David Espinoza, el Cabecita estaría siendo ofrecido a los clubes de la Liga MX antes que a la mayor Lee Soccer. Según este informe, Jonathan Rodríguez no veía con malos ojos para ir rumbo al Estado de México y enrolarse con el Toluca. Algunos rumores sugieren que para abaratar la operación, el equipo escarlata ofrecería a Pedro Alexis Canelo. Según el sitio de Transfermark, la carta de Rodríguez está evaluada en 8.8 millones de dólares. En Negrita México 2021, el Cabecita apenas disputó 11 partidos de la temporada regular y el duelo de repechaje anotó 3 goles y no dio asistencias. ¿Y a ti te gustaría que llegara el Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!